Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa canarios IREMA Curto Kenels, Tenerife, España. Bueno, hoy vamos a hablar del perro de presa canario y nos referiremos a otras razas de perros antiguas, recientes y de aves y de otros animales. Vamos a ver si lo logro, a ver si logro hacerme comprender lo que yo quiero plantear. Desayunando esta mañana a las 8 menos cuarto, mi desayuno, un plátano, una manzana y un café con miel de abeja. Eso es todo. Y desde ese momento ya ha empezado mi actividad, como todos los días, y dándole vueltas al tema. Ya empecé con el desayuno reflexionando sobre ese particular y es lo siguiente. La naturaleza siempre tiende a la estandarización. De ahí viene lo de estándar, en los perros de presa, en las aves y se juzga por los estándars, en los morfológicos, en las aves también, las aves domésticas. Entonces, cuando analizamos al lobo, del cual descienden todas las razas carinas, al parecer, todos son lobos y es la especie. Es una sola especie. Podrán diferenciarse solo por el tamaño, más pelo, menos pelo, más peso, menos peso. Los de Canadá, por ejemplo, de partes de Rusia, de la península ibérica, de toda Europa. En fin, pero es la misma especie y su comportamiento es exactamente el mismo. Un depredador por antonomasia y vive en grupos. Es un animal gregario. Hay felinos que tienen comportamientos muy individuales. La hembra se queda embarazada, preñada, y al macho desaparece y a su determinado. Luego nace la prole, guepardos, leopardos, en fin. En el caso de los lobos no es así. Y en el caso de los perros, cuando por alguna razón se asilvestran, se asilvestran, pues yo que sé, porque se han quedado perdidos en el campo, en cualquier parte de la tierra, y forman grupos, igual que los lobos. Y todos los perros, sin excepción, desde los más chiquititos hasta los más grandes, los gigantes, son depredadores. Lo que pasa es que unos están más cualificados a la hora de cazar que no, por ejemplo, un pequinés, un chihuahua o cualquier otra raza pequeñita que tiene realmente dificultades para los movimientos que se requieren para la depredación, para poderse alimentar. Porque durante generaciones y más generaciones, el ser humano los ha seleccionado para que sean eso, pequeñitos, perritos falderos, para tenerlos como perros de compañía y poderlos llevar en los brazos y dormir encima de la cama, en fin. Entonces, pero cuando nosotros analizamos las especies salvajes, todas sin excepción, marinas, incluso entre los mamíferos marinos, todas las especies son exactamente iguales. Iguales. Y se reproducen. Y se ha llegado a eso mediante una evolución, parece ser. Y una endogamia constante. Pero cuidado, no una endogamia cerrada. Pero sí que esa uniformidad, diríamos, ese modelo estándar, es consecuencia de una endogamia permanente en el tiempo, durante milenios y milenios, o sea, de años, miles y miles de generaciones. Al parecer, por ahí van los tiros. Bien. Entonces, cuando analizamos el pinzón común de Canarias, lo que se llama pinzón vulgar, es siempre igual. Aunque, analizados en detalle, todas las especies que son, por ejemplo, el pinzón común, el pinzón azul, o el canario, que los hay aquí, los hay en Madeira, los hay en distintas islas, este pajarito pequeño que se exportó tanto desde el siglo XVII, XVIII y XIX, a todo el mundo, y de ahí vienen todas las variedades de canarios. Luego, se han cruzado en cautividad, se han cruzado con otras especies afines, pero que no son la misma. Por ejemplo, el cardenalillo venezolano, que es un pájaro silvestre, salvaje, rojizo, se ha cruzado con canarios para obtener un mestizo muy apto para el canto y hereda muchos de ellos el color rojo del cardenalillo venezolano. Pero en libertad no se cruzan, no se mestizan. El pinzón común y el pinzón vulgar de Canarias, por ejemplo, no se cruza en libertad con el pinzón azul, al parecer. Yo se lo pregunté eso a un biólogo madrileño que está casado aquí. Yo le daba clases de equitación a las hijas. Este señor está casado con una hermana de Ana Oramas, bióloga también. No sé si en algún momento me refería este señor y me equivoqué, me parece que les concedí el título de ingeniero, erroramente, biólogos, tanto el marido como la mujer. Entonces, yo les pregunté mientras las hijas estaban montando a caballo hablando, por ejemplo, del abejorro, el abejorro negro que tiene algo de blanco en la parte trasera que es de Canarias y le preguntaba también del abejorro que se fue introducido para los invernaderos porque dicen que o me comentaron que era más polinizador que no el autóctono de aquí y trajeron no sé si era de Bélgica, los trajeron en cajitas y bueno, y luego los soltaron aquí los invernaderos para polinizar. Yo qué sé, sería del tomate, de la platanera, de lo que quiera que fuera, pero en libertad al parecer tampoco se mestizan con el autóctono y de eso estábamos hablando y yo le pregunté bueno, y el pinzón común que están ahí en la zona alta está más el azul en la parte más baja pero también la parte de medianía hacia arriba el pinzón vulgar y ellos me dijeron que no se mestizaban en libertad no se mestizan ahora yo me planteo en cautividad seguramente que sí se mestizarían bien, entonces si tenemos en cuenta esa llamémosle capacidad natural de la naturaleza de producir especies miles millones en insectos en aves en peces en animales terrestres de todo tipo pues la naturaleza ha tendido en la evolución de esas especies al parecer es así yo hablo como observador no soy científico yo observo pregunto pero sobre todo observo y escucho a especialistas biólogos por ejemplo pues al parecer en libertad los lobos se cruzan o no se cruzan se mestizan o no se mestizan pues sí se mestizan ¿por qué razón? porque los canes todos son descendientes de lobos y eso se puede comprobar en la península ibérica donde hay muchos mastines para defender el ganado de los lobos bueno pues cuando los las alguna mastina se pone en celo y se adentran en el bosque hay lobos que las cubren y lo mismo pasan con los cangales y otros y otras variedades de canes de ahí de Asia Central hasta Turquía y otros países donde hay perros loberos y se mestizan pero no necesariamente tienen que ser perros loberos el lobo se mestiza cubre a cualquier perra que se encuentre en el bosque incluso entran por la noche en los poblados cuando una en los pueblos de montaña donde hay lobos y perros bueno pues se aparean con perras y al parecer lo mismo ocurre aunque con mucha menos frecuencia los perros con lobas pero claro estamos dentro de la misma especie lo que ocurre es que por selección durante miles de generaciones desde que se domestican algunos lobos pues se van logrando por selección lo que llamamos razas caninas el ser humano mediante selección y cruzamientos va logrando determinadas razas caninas para cumplir determinadas funciones por ejemplo los mastines españoles portugueses los mastines de todos esos países todo eso está dentro del grupo de los mastines lo que las denominaciones varían de unas zonas a otras y dicen estos de turquía son mastines y aquellos son cangales son todos perros perros loberos todos otra cosa es que luego le han metido ya en la época moderna ya recientemente mastines ingleses y otras razas mastines napolitanos también se han metido ahí pero sobre todo mastines inglés pero eso ya es cánido con cánido canes con canes ¿qué ocurre cuando se van generando por selección y cuál es la finalidad que ya este tema lo he tocado reiteradamente a lo largo de los años antes de que hubiera internet y todo eso yo lo escribía ya en las diferencias que había entre las razas y cuáles eran los fines que movían a las personas a los aficionados a la caza al pastoreo por ejemplo pues a los seres humanos ¿cuál era el fin? bueno pues por eso tenemos desde muy antiguo razas muy pequeñitas menos pequeñitas perros para la guerra molosos llamados molosos esos perros grandes fuertes con orejas caídas y así se llegan a los perros modernos modernos llamémosle pues yo que sé de hace un siglo dos siglos cuatro siglos un siglo y ahora mismo se están creando razas el ser humano constantemente está creando nuevas razas formando nuevas razas mediante los mestizajes voy a poner ejemplos el pointer inglés yo aprendí bastante sobre el pointer inglés leyendo el libro que publicó en su momento que lo escribió él Gabriel Palacios de Barcelona que hace muchos años que no sé de él y este señor en aquella época muy joven escribió monografías sobre distintas razas entre ellas el pointer inglés y en ese libro él va exponiendo va hablando escribiendo sobre los distintos perros para obtener el pointer inglés de perros ibéricos españoles y hace toda una disquisición refiriéndose a perros de Italia perros de Inglaterra luego ya cuando van para América los distintos cazadores van sacando un tipo de pointer inglés que unas veces unos son más grandes que otros según la selección que hace el ser humano teniendo en cuenta el tipo de caza de terrenos si son más llanos menos llanos más abruptos claro cuando son terrenos más accidentados pues se requieren más pointers más ligeros y veloces y cuando son terrenos muy llanos pues los cazadores van sacando unos perros de mucho fondo pero más grandes y lo mismo pasa con los perros llamados podencos el podenco ibicenco mediante selección sea el origen primigenio que fuere que parece ser que fue introducido del norte de África y al norte de África probablemente llegaran desde Oriente de manos de los pueblos árabes orientales y eran para la carrera lo mismo que el saluki el slugi y son distintas razas con comportamientos diferentes no se comportan de la misma manera la caza es la finalidad pero no es lo mismo cazar gacelas en el desierto de Arabia y otros países limítrofes que cazar conejos en terrenos de muchos matojos de mucha maleza de mucha piedra en Canarias mucho volcán en lavas volcánicas y entonces el ser humano va sacando razas nuevas y para eso necesita estandarizarlos imita a la naturaleza todas las todos los zorros son zorros y hay distintas razas de zorros en distintos puntos de la tierra entonces no dejan de ser zorros pero son distintos y los perros es lo mismo y los lobos ya lo hemos hablado y los perros todos vienen de lobos entonces las razas que el ser humano crea es siempre con una finalidad cazar en determinados terrenos y determinadas especies no es lo mismo para cazar aves que para cazar conejos liebres para las liebres el ideal es el galgo el galgo español el galgo ibérico español que fue introducido por los musulmanes ahí por procedencia probablemente de Arabia de por allá de todos los países y desde Egipto y tal bueno pues ya se conoce como galgo español el grijaun por ejemplo el los puristas que cuando yo pronuncio u otras personas dicen no es que curtón no sabe pronunciar no bueno para nosotros sí y me recuerdo ahora desde un catedrático no sé si era no sé si fue un amuno o alguien en Salamanca me parece que fue estaba dando una clase a su alumnado y cuando se refirió a Shakespeare dijo Shakespeare y un alumno el listo de la clase me imagino yo le corrigió al catedrático entonces el catedrático impertérrito siguió con la clase pero en inglés en un perfecto inglés claro ese joven que le corrigió al catedrático pues probablemente no se enteró de la misa a la mitad de la clase poco se entendió en inglés digo se enteró porque no dominaría probablemente el inglés bien cuando hablamos del whisky en español se aceptó por la Real Academia de la Lengua whisky g diéresis u diéresis whisky está aceptado entonces si yo digo grijaun pues que no me venga un mexicano un peruano o un checoslovaco diciendo Manuel Curtó no sabe pronunciarlo correctamente como cuando yo he dicho Boerboel y seguiré diciendo Boerboel con tal cual lo leemos nosotros entonces el 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 grijaun es un en hipódromo digo en canódromos parece ser que es el el más veloz es un sprinter total pero en el como animal de fondo en la península ibérica en las en las zonas de Castilla donde se caza liebre y Andalucía y Extremadura en las partes muy llanas bueno en velocidad gana el grijaun pero en velocidad digo perdón en fondo le gana el galgo español de origen oriental aguanta más tiempo y cuando ya el grijaun se va cansando porque porque la liebre tiene muchísimo fondo porque es un animal salvaje y el galgo el grijaun el galgo inglés no lo es ni el galgo español tampoco y otras razas como Salug y Slug y muchas más para correr liebres de distintos tipos bien en el desierto y en tierras muy llanas entonces cuando cruzan y se han cruzado muchas veces el galgo inglés con el galgo español han sacado un mixto un mestizo que tiene más fondo que el grijaun pero menos fondo que el español y entonces para liebres en terrenos no demasiado extensos pues van a una caza más rápida para acabar antes en fin el cazador de liebres como de conejos como de perdices como de faixanes como de patos como de lo que quiera que sea crea razas para la caza de esos animales ha sido así durante milenios estos animalistas que no tienen ni idea de lo que estoy hablando y de lo que hablan y de lo que ha significado la caza para la humanidad de sus ancestros pues no comprenden nada por ignorancia la ignorancia como decía Sócrates es el peor de los enemigos el peor de los males el conocimiento el saber es el mayor de los bienes yo le recomendaría a cualquier persona que vea mis vídeos que escuchen al que desde mi punto de vista es el mayor sabio del momento del mundo Satguru escríbanlo a sí mismo Satguru es un señor calvo con una barba blanca en estos momentos antes la tenía negra antes tenía pelo hace muchos años este señor me parece que ahora andará sobre los 62 63 años 64 como mucho bien pues este señor Satguru es un sabio un gran sabio escúchenlo tiene muchos vídeos es muy conocido en el mundo y el que no conoce a Satguru se lo pierde se pierde todo su saber hay que escuchar lo que habla este señor bien yo siempre que me voy a referir a algo de perros y de mestizajes y de naturaleza y de caza y de caballos siempre me acuerdo me viene a la mente Satguru este señor se mueve sin prejuicios se mueve solamente por el conocimiento y este señor no nos habla por lo que ha aprendido en los libros este señor Satguru de la India que viaja por todo el mundo síganlo que aprenderán mucho no nos cansaremos de aprender no nos cansaremos de escucharlo y entonces comprenderemos muchísimo más la naturaleza en su conjunto la terrestre la marina la naturaleza toda animales flora fauna toda la vida que hay en el mar lo que somos nosotros lo que es los árboles la fauna la flora todo aprenderemos mucho de Satguru yo no he escuchado a nadie y yo no he leído a nadie ni a los conocidos premios nobels sobre naturaleza sobre etología sobre estudio de las especies nadie que sepa más que Satguru saber y les va a sorprender que en un momento determinado más de una vez dice yo estuve en la universidad pero no aprendí nada en la universidad él lo ha aprendido todo por reflexión y observación o observación y reflexión claro no todas las personas hemos nacido de un seno materno de un padre y una madre como Satguru porque nuestros padres y nuestras madres son otros y las circunstancias y la evolución desde que se nace entonces Satguru es algo especial especial cuando escuchamos vídeos y vídeos de Satguru y luego tomamos libros de historia tomamos libros de naturaleza tomamos libros de animales nos quedamos sorprendidos porque eso nos parece intrascendente cuando lo comparamos con todo lo que habla Satguru bueno entonces la naturaleza selecciona y todo es no exactamente igual porque los científicos los estudiosos te dicen no es que entre un pinzón y otro pinzón vulgar entre un pinzón azul y otro entre una Marta entre una Marta Cibelina u otra son igual pero no son igual las nutrias son iguales pero no son iguales pero usted las ve y son iguales y se comportan aparentemente de la misma manera pero no son iguales cazan igual pero tienen reacciones propias y eso es algo que si no comprendemos perdón si no sabemos verlo captar este mensaje no entenderemos nada de lo que es la naturaleza entonces el ser humano todos los animales domésticos y las plantas que ha seleccionado y seguimos seleccionando lo hacemos de manera con nuestros conocimientos más menos imitando la naturaleza entonces cuando yo hablo del perro de presa canario del estándar de cara a la función que debe cumplir según nuestro proyecto de perro de presa canario lo que quiero plantear hoy es que no solamente es la apariencia sino el comportamiento y el comportamiento se va fijando a medida que vamos criando y seleccionando para cumplir una determinada función y aquellos criadores que crían entre comillas perro de presa canario tanto los pseudopresas como los presas que se rigen por un estándar si crían pensando en exposiciones podrá parecerse de aquella manera a los perros que criamos los que buscamos funcionalidad guarda defensa ataque caza pues no serán lo mismo por eso yo he dicho tantísimas veces y he escrito tantísimas veces que el perro de presa canario que criamos los que buscamos funcionalidad es el verdadero perro de presa canario con un estándar el prototipo racial ¿cuál es? cabeza tronco extremidades porte de la cola cabeza morro ancho aquí vino un señor del mundo del presa hace unos meses y yo le enseñé algunos perros de presa ya adultos y en un determinado momento me dijo ¿no tienen el morro muy ancho? y yo le dije ya me he referido a esto en un vídeo anterior y yo le dije ¿qué dice el estándar? cráneo ancho y morro ancho no cráneo ancho y morro estrecho y que caen los belfos ese no es el perro de presa canario eso es una mala interpretación del estándar no haber prestado atención al estándar del perro de presa canario y los belfos más bien recogidos no caídos que en algunas cabadas nos salen perros e incluso a mí con los belfos más caídos que otros pero el ideal no es ese y el cráneo convexo no es el ideal es el cráneo más bien plano y sin stop o apenas perceptible el stop y con buenos maseteros bien desarrollados entonces ese mismo prototipo el envoltorio diríamos de ese ser vivo que palpita que tiene corazón tiene sangre tiene nervios tiene tendones tiene neuronas bueno pero la apariencia podrá asemejarse pero si se selecciona pensando que es lo que el error que se comete constantemente no solamente con el perro de presa canario ahora hablaré de otras razas que yo he visto en exposiciones desde hace muchos años en el extranjero también cuando fui una vez solamente y yo con eso ya tuve suficiente a Birmingham en el craft donde se celebra la mayor exposición parece ser de razas caninas y que allí se juntan más o menos año tras año unos 20.000 ejemplares de distintas razas bueno pues cuando el criador cría pensando en las exposiciones en los shows pues está sacando un perro tipo presa pero que no es el perro de presa porque el perro de presa canario la razón de ser de ese perro de presa canario de los perros de presa aquellos que se menciona en los acuerdos de los cabildos en los en los perros de presa que se obtuvieron o se lograron mediante cruces para las pechadas esos perros se utilizaban para la guardia de la defensa los anteriores para perros como perros de agarre perros de toro perros de carnicero era una finalidad muy concreta y tenían que ser perros como un temple un valor una fuerza una energía que es lo que a mí me motiva un equilibrio psíquico una capacidad de comprender de comprensión a la persona con la que vive y convive que eso le tenemos que llamar inteligencia y hay gran diferencia entre unos perros y otros dentro de lo que llamemos entre comillas raza perro de presa canario y dejemos esos de que yo llamo pseudo presas canarios que si empiezo a sacar fotografías de esos perros que a lo mejor me animo un día y lo hago un par de vídeos sacando esos perros y no lo he hecho hasta la fecha porque sé que se van a ofender y van a pensar esas personas que yo lo que quiero es hundirlos para vender yo mis perros de presa y no es así ese no es el caso yo cuando hablo no pienso en la venta de mis perros yo crío para vender mis perros y para tener mis perros porque me gustan convivir con mis perros y que cuando yo crío y selecciono de cara al exterior para otras personas que luego a ver si no me olvido y abundaré un poquito más en este tema pues lo que yo en lo que yo pienso es en el perro de presa estándar funcional con corazón con fuerza con buenas bocas con buenas caderas con buenos codos con el prototipo de la cabeza que es un conjunto el costillar amplio no de barril los maseteros bien desarrollados no esos maseteros planos que parecen quijadas de burros que abunda entonces los seres humanos imitamos a la naturaleza ¿qué ha hecho la naturaleza? durante miles y miles y miles millones de generaciones de todas las especies son un calco pero es que luego cuando crea por ejemplo palomas mensajeras que hay otras palomas variedades muchas que no son mensajeras pues saca un tipo de paloma de las salvajes de distintos tipos las mestiza y saca su prototipo racial buscando una funcionalidad la velocidad y el fondo yo he tenido palomas mensajeras hace poco las quité porque me enfermé un poco del polvillo del polvillo de las palomas mensajeras yo tenía aquí unas ciento y pico palomas mensajeras todo lo que era el aviario lo tiré al suelo aproveché todo lo que pude porque tenía un buen aviario muy bonito con faixanes de distintas variedades perdices rojas perdices comunes perdón perdices africanas y palomas que me habían ido regalando distintos colombófilos de aquí de la de la isla que los hay muy buenos en canarias hay muchísima afición a la colombofilia palomas mensajeras entonces cuando los pero estos buscan la finalidad cuando se dedican a la cría de palomas tipo mensajeras pero que no compiten no las llevan a volar generación tras generación van perdiendo esas cualidades siempre conservan algo pero la selección se hace lo que llaman la cesta o sea viajando las palomas primero en cortas distancias y luego a más larga distancia y así sucesivamente pues el perro de presa canario que seleccionamos con distintos criterios para cumplir distintas funciones pues no se llegará a la uniformidad o sea con esas distintas formas no se llegará a la uniformidad racial aunque unos digan que ellos siguen el estándar que eso eso hay que verlos porque yo he observado perros que ni en peso ni en los movimientos y lo podría demostrar con un vídeo de un señor de aquí que cría pensando en las exposiciones hasta que se cansan de eso abandonan y se le mueren ya los últimos perros de viejos ya se han terminado pero hacen mucho daño al perro de presa canario llamémosle genuino tradicional y el genuino es el tradicional que se ha venido seleccionando con un prototipo racial pero sobre todo para cumplir una función no solamente en el aspecto externo entonces nosotros cuando creamos por ejemplo el perro de presa canario si no nos centramos en eso en ese conjunto de factores altura longitud amplitud de costillar de cabeza longitud de cabeza morro cráneo instinto de guarda valentía a la hora de hacerle frente a otro perro a la hora de ir a una vaca a la hora de ir a un jabalí entonces no es el perro de presa canario no lo es esos perros que están criando para las exposiciones aquí en Estados Unidos en Brasil sobre todo en Estados Unidos más porque es muy grande y allí hay varios criadores y entonces son pues eso lo mismo que pasa con los mastines españoles la cría y selección de los llamados meos mastines españoles que ya yo me he referido a él mastines españoles oficial que son los que se presentan a registro de razas a confirmación de raza para la reproducción esos perros pero ya no son perros de lobos de loberos ya no lo son entonces por eso tienen esos pellejos colgando esas papadas pesados muchos de ellos paticortos y esos mastines ya no tienen que ver o poco tienen que ver desde el punto de vista funcional con los mastines loberos que los mastines loberos adolecen de defectos en su conjunto importantes defectos como son las displaces de cadera y no todos son grandes loberos pero sí que si hay que buscar perros loberos o sea para defender a las ovejas de las vacas a las cabras a las yeguas caballos defenderlos del lobo esos paticortos esos con esos pellejos esos no sirven para eso esos podrán servir para pegar cuatro ladridos en un chalé en una nave industrial los que sirvan pero se han ido alejando y los urbanitas que los han estado criando urbanitas me refiero que no son gente de pastoreo de ganado de campo podría mencionar a muchos españoles Amadeo Alejandre por ejemplo Amadeo Alejandre un señor que se dedicó bueno hubo un tiempo que era el perro que más meaba dentro del mundo de los mastines el más importante y encima tuvo la gran fortuna de que le tocó la lotería eso me lo contó con un muy buen sentido del humor Emilio Álvarez que lo conocía por supuesto porque Emilio Álvarez que yo ya me he referido a él era ganadero y me contó de que le tocaron no sé si fueron 40 millones de pesetas en aquella época y eso era un dineral y este señor empleado de banco pues se volvió loco porque era su afición los mastines pero es que locos de estos entiéndaseme en el buen sentido del término suelen ser urbanitas que tienen su mérito no digo que no pero que ocurre que desvían a los mastines en nuestro caso los perros de presa los desvían de su verdadera función a otra función que es las exposiciones y de eso viven esos urbanitas cuando hablamos de los jueces de mastines y de otras razas españoles son urbanitas a lo mejor los padres los abuelos eran de campo pero ellos no lo son Emilio Álvarez si lo era no era urbanita y la hija que vive la mañeza no es urbanita el yerno que es el que lleva el tema de las ovejas que hace poco estuve hablando con él por teléfono y con la con la esposa que es hija de Emilio estos son ganaderos el mayor problema es que algunos de estos ganaderos se han dejado contaminar contagiar y contaminar por estos pero ha habido un fin digo una finalidad vender sus mastines también ir a las exposiciones y entonces esos mastines de ahora de la hija de Emilio Álvarez en Padescanse y del marido ya no son los mastines que yo le vi a Emilio Álvarez cuando yo estuve allí hace muchos años entonces estos jueces urbanitas porque también ha habido jueces que no eran urbanitas por ejemplo me parece que Emilio Álvarez era juez pero los criterios de Emilio Álvarez iban por otros derroteros y Esquiro Bolaños por ejemplo es urbanita la señora Sánchez Arjona era descendiente era descendiente con título nobiliario era descendiente de ganaderos de título nobiliario gente de mucho poder económico ganadero y bueno y esta señora se aficionó que fue la que compró a compromiso bueno pues luego ya veía los mastines con la mentalidad de la urbanita y luego los mastines por ejemplo que vendió Alemania que yo lo he seguido ahí en en alguna revista de hace muchos de los años 80 pues ya los procuraba colocarlos en manos de gente urbanita que los iban a tener en chalés y eso en sitios muy cuidados y muy tal pero ese no fue esa no fue la selección del mastín del verdadero mastín de campo esta señora relata en un artículo de cómo compró a compromiso y compromiso era de de una ganadería de la oliva de un señor que parece ser que también era título nobiliario y tenía muchos rebaños de ovejas según parece si yo recuerdo a lo mejor me equivoco y entonces este señor hacía desfilar sus mastines de los distintos rebaños para él elegir los machos y las hembras que iban a ser padres los machos para las hembras que iban a reproducir no eso que estamos viendo de hembras y machos en los rebaños y se pone una en celo y la pueden cubrir dos machos tres machos o un macho más poderoso entonces esto es un gravísimo error gravísimo se puede hacer una selección más inteligente más ordenada mejor organizada cuando ustedes quieren sacar cría con determinada perra o perras cuando se empieza por el celo fuera y luego cubrirlas con los machos que realmente valen y que tienen si no el certificado por lo menos la radiografía de cadera y que lo diagnostique un experto veterinario como hacía Emilio Álvarez y Emilio Álvarez de un perro que yo le vi allí con 12 años tenían semen congelado y cuando yo le dije si pensaba sacar cría con ese macho y una hembra que yo vi allí una mastina me dijo ¿te gusta ese cruce? dije sí digo pero ese perro ya no cubre dice no te preocupes ya lo he relatado en otro vídeo no te preocupes tenemos semen congelado de ese perro en la facultad de veterinaria de León entonces cuando la perra se puso en celo se inseminó con ese macho eso es un buen sistema para mantener el mastín español no solamente para defender los ganados del lobo y que si después no hay lobos desaparecen los mastines como pasó en los años 60-70 que como habían combatido a los lobos los lobos dejaron de aparecer por esos campos y entonces ya no se preocupaban de los mastines o no se preocupaban en la medida que antes se preocupaban por los lobos ahora se vuelven a preocupar porque los lobos van invadiendo a través de los territorios que le eran naturales entonces yo digo que los los ganaderos los propietarios de los rebaños porque muchos de los pastores no son los propietarios de los rebaños a ellos a ellos que más les da ellos se preocupan de las ovejas y que los lobos no les maten las ovejas y por eso tienen los mastines pero se podría hacer una grandísima labor a corto plazo como he dicho en el vídeo milagros se podrían hacer para recuperar en el verdadero y estricto sentido del término el mastín lobero entonces los perros por ejemplo voy a poner otros ejemplos el perro laverac el creador de la raza parece ser un inglés o escocés no me acuerdo ahora parece ser que era título nobiliario también un hombre que sabía lo que quería y sacó su raza el seter laverac que conocemos para cazar aves a su gusto el perro a su medida y el seter gordon que ya lo he mencionado también en alguna ocasión fue otro título nobiliario que sacó su raza y lo logró ha llegado hasta nuestros días cuál es el problema que unos de estos perros se utilizan para la caza de las aves para los que fueron creados y otros los urbanitas que los crían para las exposiciones entonces ustedes van al craft por ejemplo o cualquier otra exposición importante verán los mastines ingleses que están para las exposiciones ¿qué tiene que ver eso ya con los mastines ingleses de siglos pasados? nada estos son la ruina y por eso cuando compramos aquella mastina aquella cachorra en Inglaterra a un señor veterinario que los criaba pues tenía una displasia que de cadera galopante y de carácter no valía para nada pues eso ¿qué era? producto de las exposiciones producto de una mentalidad muy pobretona desde el punto de vista del criador ¿eh? y eso es muy grave entonces el setter 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 las distintas líneas cuando uno ve un pointer inglés se ha criado en Inglaterra o en Italia o en España pero se cruzan entre ellos renuevan refrescan sangres ¿no? y según el tipo de cazadero al que van a destinarlo a esos setter buscarán el americano o el italiano de una zona de otra pero siempre dentro del setter el setter por ejemplo el el ahora no me viene la cabeza de este señor San Simón el bueno ya me vendrá bueno entonces el ser humano imita la naturaleza pero con una finalidad pero de forma muy inteligente el braco burgalés Manuel San Simón parece ser que ya desde yo desde que yo lo conocí ha hecho una grandísima labor con profundo conocimiento y con la finalidad genuina la de la caza Manuel San Simón no ha seleccionado para las exposiciones lo cual no quiere decir que esos esos bracos burgaleses él mediante la endogamia y la selección ha logrado un tipo de braco burgalés muy apto más apto que los anteriores menos pesado menos baboso y más instintivo y le ha funcionado muy bien y ese es el perro no ha sido para exposiciones ese es el braco burgalés ideal para determinados cazaderos en la península ibérica y en España y se ha exportado eso es una gran labor eso es un trabajo de ingeniería genética y eso es lo que yo pretendo hacer con el perro de presa agrario sin ser veterinario pero es que yo no necesito ser veterinario para llevar a cabo el fin que me propuse desde hace muchísimos años el mayor problema con el que nos enfrentamos es que unos van por un lado cuál es mi caso por ejemplo el del caballo digo del perro funcional el perro de presa funcional y sano y otra cosa son esos perros que crían encerrados siempre y que se acuerdan de ellos bueno a la hora de darles de comer de limpiar las cacas en sus perreras y de ir a las exposiciones esa no es mi finalidad mis perros no viven así mis perros todos los días salen unos y otros venga a correr para acá para allá en la finca y me paso el día entrando y sacando perros y que vayan corriendo y venga yo los voy observando y pensando siempre en la función de la guarda la defensa la guarda el instinto porque si no hay instinto no hay nada que hacer y que sean perros saludables y que se correspondan cada vez más con ese prototipo o sea imitando la naturaleza los pinzones vulgares son todos lo mismo los azules aunque luego hay pequeñas diferencias ¿no? porque la naturaleza no admite la igualdad absoluta no es posible para que la vida sea posible en la tierra todo todo lo que se reproduce tiene que haber diferencias porque de lo contrario la vida no sería posible es muy semejante los ejemplares de la misma especie los gonogos por ejemplo los chimpancés y depende qué chimpancés de los gorilas de alta montaña de donde quiera que sea pero son exactamente iguales no lo igual hasta cierto punto son los productos industriales que fabrican en serie pero eso no tienen vida propia ni los robots nosotros sí toda la vida toda la naturaleza eso cuando dicen la inteligencia artificial sí, 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 sí pero quien los hace es el ser humano los especialistas en ingeniería no genética ingenieros industriales todas esas personas hacen máquinas muy inteligentes pero inteligentes en tanto en cuanto el ser humano los ha convertido como máquinas en seres inteligentes pero ellas por sí solas ellas por sí solas eso solamente las especies animales y nosotros somos especies de animales inteligentes un caso único único no hay un solo animal ni en la tierra ni en el mar que pueda inventar máquinas inteligentes no hay ningún perro que pueda crear el ser humano es el único que puede caballos aves perros y trabajar con ellos mediante la reproducción eso es lo que nos diferencia de todas las especies marinas y todo lo que pululan la tierra los árboles no lo pueden hacer tampoco y los minerales olvídense son minerales entonces si no nos centramos en la cría y selección del perro de presa canario funcional estándar vamos perdidos yo he hablado de en distintas ocasiones me he referido al doctor mario montequi lópez huerta ayer estuve revisando la libreta que me regaló dice mira toma para ti unos pocos años antes de morir ya la esposa había muerto de cáncer hacía unos años de cáncer de pecho y yo los traté mucho a mari y a mario a los hijos los conozco mucho desde cuando eran niños ya de adultos no trato con ellos porque ellos van viven sus vidas y las mías yo les guardo mucho cariño porque yo tuve muy buena relación con el doctor montequi y con mari bueno pues en ese libro espero en el próximo vídeo dedicárselo a él tengo aquí la libreta y donde viene los cruces que él hizo podía llegar a algo como él lo llevaba lo veremos en el próximo vídeo entonces que no se nos olvide de que para llevar a cabo la cría y selección de una raza nueva o una raza seguir en el camino que fue por la que se encaminó el pointer inglés si ahora metemos otras cosas pues ya deshacemos todo el trabajo si cogemos ahora los dogo argentino es una obra de ingeniería mediante cruces yo tengo un libro aquí entonces lo vamos a estropear esa gran obra la vamos a estropear porque se ha conservado y hablaremos del dogo argentino el perro de presa agrario que yo llevo 49 años criando y seleccionando con estos criterios esto que estoy exponiendo yo ahora no es algo que yo no me hubiese planteado en un principio en el 76 cuando yo empecé a criar perros en Tamaimo de distintas razas Podenco y Vicenco pasto alemán perro de presa canario yo ya de entrada perro de presa canario luego ya con el tiempo con los años ese concepto se fue asimilando por la población por los que criaban perros de tipo presa pero costó eso no se hizo de la noche a la mañana y la raza pues se ha ido encauzando poco a poco poco a poco poco a poco pero como yo pienso en el futuro de la raza en como vamos haciéndola como he dicho en el último vídeo se hace en el día a día camada tras camada y el que no se lo plantea en esos términos va perdido y al final acabará abandonando y lo que ha ido eso queda todo en la cuneta porque eso es lo único que ha hecho ha sido es una obra inconclusa y encima una obra inconclusa pero muy defectuosa eso es un grave problema yo cuando veo los dálmatas me quedo maravillado y cuando veo los fox terrier de pelo duro me quedo maravillado y los de pelo liso me quedo maravillado y cuando veo los chau chau una raza ya antigua pues es lo mismo los westys yo tuve westys y uno coge un westy y mil westys pero como se ha logrado eso mediante la endogamia inteligente con el conocimiento con el saber sad guru acuérdense sad guru escúchenlo pero no un vídeo tiene muchos probablemente no haya nadie que haya hecho vídeos que son conferencias en fin conversaciones nadie se puede igualar a sad guru me atrevo a decirlo y me parece que no me equivoco entonces si logramos este fin entre las distintas partes y encaminamos con ese estándar con estos criterios el perro de prensa agrario tendrá un futuro por delante porque el pasado es pasado hay que conocerlo yo me he empeñado en que se conociera el pasado porque si no conocemos el pasado a qué futuro nos dirigimos a ver hubo gente de los que crearon el club que intentaron ocultar el origen primigenio y ahí está el libro de Manuel Martín Bettencourt donde aparecen casi todos los perros de línea de Iremacurto que a su vez venían de otros perros claro porque yo no me los saco de por arte de magia de mi yo que sé de mi cajoncito no parto de unos perros Bobby Piva Tamay Felo Felo venía de Sardina del Sur Gran Canaria y así lo que ya yo he venido exponiendo pero se intentó ocultar de dónde venía pues verán ustedes de lo de doctor Montecchi lo que fue metiendo lo irán viendo en el próximo vídeo entonces si no sabemos de dónde venimos a dónde vamos en historia es lo mismo sabemos que nosotros hablamos como hablamos en castellano en español como le quieran llamar a esta lengua con la que nos comunicamos porque si no cumple una función la lengua el idioma que es para comunicarnos carece de sentido y los idiomas las lenguas cuando van cayendo en desuso o sea que ya van se van introduciendo otras lenguas pues de las viejas que el latín el griego el sánscrito todas las lenguas acaban modificándose con el tiempo por influencia de otras lenguas y entonces pero seguimos creando lenguas va cambiando está en una permanente evolución y se introduce en términos de otras lenguas pero la finalidad siempre la misma el entendernos el comprendernos el comunicarnos entonces si las lenguas que son cosa viva que es para comunicarnos los humanos no las lagartijas o los orangutanes no tienen esa posibilidad y probablemente por muchos millones de generaciones que pasen no lo puedan por eso que está entredicho el concepto aquel darwiniano que por selección a través del tiempo el ser humano ha llegado a lo que somos que nosotros somos los seres humanos nuestra capacidad de comprensión de creación somos como dioses que se me entienda bien entre comillas tenemos una capacidad para crear lenguas domesticar animales plantas y entonces nosotros esas capacidades las podemos utilizar con cualquier especie vegetal con cualquier especie animal podemos interferir podemos mestizar podemos llevar a cabo cantidad de proyectos que lleva o sea que la finalidad es crear otros y parece ser lo que pasa que las leyes lo prohíben pero que se han hecho experimentos y se siguen haciendo y se seguirán haciendo los científicos de los seres humanos con primates y con otras especies animales da igual eso está prohibido por las leyes pero hay gente que se salta las leyes y y bueno y experimenta por ahí yo no digo que es bueno o malo yo no soy quien para juzgar ningún tipo de actividad de ese tipo u otro pero lo que sí sostengo es que sin el conocimiento del pasado el conocimiento del pasado es todas las razas caninas vienen del lobo mediante selección y mestizajes el ser humano no somos individuos que vivimos separados no nosotros formamos parte de todo ese río de la humanidad somos la continuidad cuando decimos que los españoles llegamos sí nuestro pueblo pero nuestro pueblo se compone de distintos mimbres yo por ejemplo tengo el 89,2% de ibérico y de la zona del norte de Alemania y de judíos que nacen que centro Europa pero es que cuando se analiza genéticamente a los seres humanos hay mestizajes debido a los movimientos poblacionales que a mí siempre me han interesado tantísimo desde hace muchísimos años desde que era un niño el movimiento de los pueblos desde que salen parece ser de África pero realmente todos los descendemos solo de lo que salió de África o tenemos también en nuestros genes de otros pueblos muy antiguos que todavía poco sabemos al respecto bueno pues eso el ser humano imita a la naturaleza toda la naturaleza ha ido seleccionando generación tras generación ¿qué es la naturaleza? la vida todo lo que tiene vida eso es la naturaleza no confundamos qué naturaleza son los árboles y los trigales del campo y las amapolas del campo no es todo formamos parte de un todo nosotros como seres humanos no seríamos nada si no fuéramos una partecita de esa naturaleza pero el único espécimen que tiene estas capacidades y que no podemos saber de dónde nos viene no solamente parece ser que venga de la evolución la evolución tiene que ver pero hay algo más que es lo que algunos dicen el soplo divino dios que no sabemos lo que es le llamamos a eso pero no es ese dios milagrero no sabemos lo que es le llamamos dios pero no sabemos lo que es no hay una sola religión porque todas las religiones son productos culturales ahora todo es un intento de explicar o de explicarnos o de comprender eso de lo que procedemos todos toda la naturaleza y si hay como se sabe galaxias y más galaxias infinito que hay vida en infinidad de ellas pero no sabemos nada ahora lo que sí podemos saber que somos seres vivos y que no hay un dios milagroso que nosotros le pedimos mediante oraciones que cura a mi madre del cáncer o que me cura a mí del cáncer o a la vecina o al vecino porque le deseo bien todo eso no tiene sentido ninguno ninguno desde mi punto de vista y puedo exponerlo no resolveremos no resolveremos de cara a la comprensión empeñándonos en entender a Buda lo que dicen que de Buda que sabemos de Buda y de Mahoma que sabemos de Mahoma y que sabemos de Jesucristo y todo eso es producto cultural todo y el que no sea capaz de comprender la realidad toda comprenderla que es la vida pues nosotros tenemos esa capacidad esa facultad de trabajar la vida con la vida nuestra vida con la vida con nuestras capacidades mentales que las tenemos sabemos pero no sabemos de dónde nos viene decimos Dios nos creó tal sí vale ese es el intento de la explicación lo cual no quiere decir que sea la explicación Jesús que nos redimió que todo eso se lo ha inventado el ser humano todo Mahoma no dejó nada escrito han escrito otros que dicen que Mahoma tal y que cual que si Mahoma si desde niño pues bueno iba con los camellos con los dromedarios y que luego se puso al servicio de una señora mucho mayor que él supongamos que él tuviera 18 o 19 años y la señora tuviera 40 en aquella época bueno pues y que entonces se enamoraron tuvieron hijos y luego toda la película que se conoce que está escrito pero ¿y quién lo ha escrito todo eso? las biografías de Mahoma ya desde Arabia y por eso se han matado los musulmanes unos contra otros y en nombre como decía Krishnamurti en nombre de Dios y de la religión de Dios se han cometido las mayores atrocidades rotundamente cierto pero yo me quedo con Sadguru Sadguru es el sabio el sabio que habla del saber entonces sigamos seleccionando mediante la homogeneización el perro de presa canario ¿con qué fin? lo repito la funcionalidad y no hay funcionalidad si no se seleccionan los perros para cumplir unas funciones valga la redundancia ¿eh? y la salud porque podemos hacer mucho a la hora de seleccionar los ejemplares machos y hembras para reproducción para obtener cada vez ejemplares más sanos absolutamente sanos no no es posible pero sí que mediante la selección podemos llegar como se ha llegado con muchos animales y plantas a producir animales funcionales y sanos el animal que más enferma es el ser humano cuando no respeta las leyes de la naturaleza no Dios sino las leyes de la naturaleza de la vida no cometemos más que errores unos más otros menos por eso los que más errores cometen mueren antes o se matan antes por cometer errores con automóviles con aviones con imprudencias pero bueno eso va unido al ser humano a la vida del ser humano y según actuemos pues el resultado será uno o otro según actuemos a la hora de criar y seleccionar el perro de presa canario pues el éxito será mayor o menor o si nos equivocamos por aquí por allá y por otro lado pues eso acabará desapareciendo como ha pasado con otras razas se han creado más razas que han desaparecido ha habido otros proyectos pero han desaparecido ¿por qué? pues porque no se ha continuado porque todo eran errores y por eso cuando yo digo que hay razas este napolitano por ejemplo que se ha descuidado la verdadera selección la positiva pues eso va para atrás y llega un momento que no interesa se va a otra cosa mariposa pues nada eso es lo que quería plantearles hoy pongan un perro de presa canario en sus vidas de selección de calidad les hará felices a ustedes y a sus hijos que si nosotros nos enfocamos en la vida comprendemos la realidad cuanto más comprendamos más felices seremos menos amargados y menos dependientes de fármacos la mayor parte de la gente está medicada como dice Satguru sí yo lo sé porque yo trabajé en los productos farmacéuticos es una gran industria y un gran negocio también de los médicos que más que curar enferman hacen como que van a curar pero realmente gente con tanta farmacopea no se cura no se enferma al ser humano y con tanta farmacopea tantas vacunas se enferma a los animales entre ellos a los perros y a los gatos entonces lo mismo que los seres humanos hemos incurrido en ese error yo no tomo ningún tipo de medicación nada nada me preocupo porque mi salud sea la adecuada ¿cómo? mediante una alimentación el ejercicio físico montar a caballo mi gimnasia cotidiana en serio y lo que entra por la boca somos lo que comemos acuérdense aquello de aquel médico de 400 años antes de Jesucristo somos lo que comemos mente sana cuerpo sano cuerpo sano mente sana pero cuando la persona cae en el error de comer lo que no debe o excederse beber lo que no debe o excederse pues entonces están ahí la mayor parte de la población cada vez más medicada y eso no les hace bien eso engorda las arcas de esos industriales que son los que controlan hoy en día la política económica del mundo y solamente la obsesión son verdaderos patológicos psicópatas que están gobernando el mundo pero nosotros somos las víctimas pero las víctimas si pensaran si todos pensáramos todos nos lo planteáramos no nos dejaríamos llevar por esos impulsos consumistas y viviríamos sin medicamentos no les quepa la menor duda pues nada un cordial saludo y hasta el próximo vídeo que yo no 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 y